... Impulsan una ley para limitar el alcance del 2x1. El gobierno presentará hoy en el Senado un proyecto para restringir la aplicación del fallo de la Corte en delitos de lesa humanidad. Solo se podrían beneficiar los condenados con prisión preventiva durante la vigencia de la norma entre 1994 y 2001. Para Adel planea un nuevo paro docente. Los seis gremios bonaerenses resolverán mañana si activan otra medida de fuerza. Para evitar una escalada en el conflicto, el gobierno de Vidal resolvió establecer un pago de entre 1.000 y 2.500 pesos a cuenta del aumento que se acuerde. Vudú negó haber falseado papeles. El ex vicepresidente compareció por la presunta adulteración de los documentos del auto. Señaló como responsables a los gestores que intervinieron en la operación y se despegó de las irregularidades. ¿Amenazan con quitar descuentos a jubilados? El PAMI les dijo a los laboratorios que rescindirá el acuerdo de provisión firmado en enero. La industria lo rechazó y dio plazo hasta el jueves para negociar. La Vallato multan a Techin en Brasil. El Tribunal de Cuentas brasileño le prohibió al holding argentino que se presente a licitaciones por cinco años. Y otro organismo le exige una indemnización millonaria por perjudicar junto con otras empresas a la petrolera estatal Petrobras. La firma negó irregularidades en su operación. Se sortea el árbitro del Superclásico. Néstor Pitana, Patricio Lustó y Fernando Rapalini son los tres candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River el domingo próximo. Hoy a las 15 se realizará el sorteo en la sede de la AFA. Martes sin lluvias en la ciudad. Después de dos días con intensas precipitaciones, para hoy se espera una jornada algo nublada y una máxima de 20 grados. El jueves por la noche volverían las lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves por la noche volverían las lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.